Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal y antes de empezar me gustaría remarcar que ahora mismo estoy en directo. Vamos a empezar en directo como siempre a las 8 de la tarde, no sé cuándo habré subido este vídeo porque voy un poco con la hora pegada al culo, pero recordad que lo tenéis siempre abajo en la descripción. Estamos en directos todas las mañanas excepto los domingos y aparte también lunes, miércoles, viernes y domingos por la tarde jugando My Hero Academia de Strongest Hero. Recordad que el juego está actualmente en un proceso de innovación, por así decir, ya nos seguimos la estela de la taiwanesa y ahora todo lo que nos va llegando realmente es todo un completo, una completa sorpresa y una completa, pues bueno, básicamente incertidumbre. Así que estamos más al tanto que nunca de todo lo que nos puede llegar y para ello vamos a hablar del mantenimiento de hoy. Recordad que bueno, cada semana hay mantenimiento donde nos cambian los eventitos y donde básicamente nos avisan de los eventos que van a ir apareciendo las semanas siguientes y esto suele pasar cada dos semanas realmente porque por norma general estos eventos en este juego, excepto los minijuegos, que realmente creo que me falta uno por completar por aquí, excepto los minijuegos, absolutamente todos los eventos del juego son, por así decir, de dos semanas. Los minijuegos serían de una semana y el resto de eventos del juego serían de dos semanas. Así que sin más, recordad hacer estos eventitos, son bastante sencillitos y obviamente, pues bueno, cuanto antes los hagáis mejor, no os olvidéis que son recompensas gratis. Pero lo que nos interesa sería el tema principal del mantenimiento donde vamos a hablar simplemente de lo que va a aparecer y de lo que se va a ir. En el mantenimiento lo que hacen, por norma general, es meter los nuevos eventos que se activarán el miércoles, con lo cual no os preocupéis, por ejemplo, el banner de Hawk aún va a estar disponible un día más. Tenemos hoy y mañana para seguir tirando al pollo. Ya sabéis que yo ayer, en el directo, pues bueno, pasaron cosas, así que si queréis echarle un ojo, seguramente lo acabéis subiendo a YouTube, pero si no, lo podéis ver en Twitch en el apartado de vídeos. Aquí estáis viendo que tenemos el Twitter oficial de My Hero Academia Strongest Hero EU, que es, pues bueno, la que nos corresponde a nuestra versión para los jugadores latinoamericanos. También tenéis la de My Hero Academia Strongest Hero americano, por así decirlo, simplemente el juego. Y básicamente aquí tenemos el nuevo banner, el cual aparecerá el día 8, perdón, el día 18, que insisto, es pasado mañana, hoy hay mantenimiento, mañana se anunciarán todo este tipo de cosas dentro del juego ya y posteriormente tendríamos la entrada de los banners y la entrada de los eventos el propio miércoles, correcto, siempre son los miércoles. Y el mantenimiento, pues bueno, empezará mañana a las 6 de la mañana y terminará a las 11. ¿Habrá algún tipo de retraso? Pues bueno, suele haber algún tipo de retraso y en este caso realmente no sé qué va a pasar. También os tendría que haber traído el tirar o no del Gran Torino, de hecho aún queda una semana de banner, con lo cual es bastante probable que os lo acabe trayendo. Yo no os voy a mentir, las cartas activas que he ido sacando del evento este que está actualmente de dar de la vuelta a los All Might, las he estado tirando ahí, aunque realmente solo te dan dos, así que tampoco es que sea la gran cosa. Pero bueno, no es que sea una activa que realmente merezca la pena o que digas, wow, es realmente increíble. A este banner aún le quedará una semana, a lo que no le queda una semana sería el banner de Hawks, que ya nos acompaña durante dos semanas y por ello mañana tenemos que tener noticias sobre lo que va a llegar. Nuevo banner, nuevo pase o ambas cosas, que es algo que podría ocurrir perfectamente. Al fin y al cabo dentro del juego, como tal para sumonear puede haber un banner, pero al mismo tiempo podría estar el pase de batalla. Pase de batalla recordad que debería traernos a Mina, un personaje de la clase 1A, que después de aparecer en el pase acabaría entrando al banner permanente. Lo cual quiere decir que, bueno, cual alarga, aunque incluso no compréis el pase, que de hecho, insisto, el pase es totalmente free to play para conseguir al personaje, lo podéis conseguir sin ningún tipo de problema totalmente free to play si hacéis todas las misiones, sin embargo, si podéis sacar la S o doble S, dependerá de si compráis el pase o no, así como muchas otras recompensas. Pero la verdad es que el pase free to play, por lo menos el primero que tuvimos, daba muy buenas recompensas, entre ellas 20 tickets de cartas, que es una auténtica barbaridad, creo que eran otros 10 si habías comprado el pase, pero que este tipo de recompensas suelen ser al revés, ¿no? Pues bueno, menos recompensas free to play y más recompensas si pagas. Pero, por ejemplo, esa recompensa era increíblemente buena, un montón de tickets del banner permanente, no sé si había también tickets del banner promocional, pero al fin y al cabo, insisto, muchas, muchas, muchas recompensas que podríamos conseguir ahí, entre algunas de ellas free to play y algunas de ellas, pues bueno, pay to win, ¿no? Como básicamente en todo este tipo de pases. Si no recuerdo mal, el precio del pase rondaba entre los 12 euros, el pase barato, por así decir, y 27 o algo por el estilo, el pase caro. Yo no recomiendo comprar el pase caro, aunque no os voy a mentir, no recuerdo cuáles eran las recompensas extras que te daban el pase caro, entre ellas creo que estaba completar el personaje a doble S mínimo, pero no os voy a mentir, no creo que me parezca un trato lo suficientemente justo, 20 pavos más prácticamente, para conseguir unos cuantos recursos más. Cuando salga el pase, seguramente haga un vídeo hablando únicamente sobre ello, aunque sí que es cierto que es de lo poco rentable que hay dentro del juego, junto con el resto de pasecillos que ya sabéis que hay por aquí, como pues bueno, los monthly benefits, el sponsorship y este tipo de cosas que realmente sí merecen la pena. Bueno, no os lo estaba enseñando porque estoy enseñando en Twitter, pero bueno, eso es lo de menos. Así que mañana, insisto, saldremos de dudas, tendríamos ese pase como posibilidad, y también el rerun de All Might. Puede venir realmente cualquier otra cosa, pero ya visteis el vídeo que os traje el otro día, en el cual nos daban unas cuantas pistas sobre lo que podría ser el próximo evento del juego, entre ellos, pues bueno, ese banner de All Might. ¿Podría llegar otro personaje antes? Sí, podría llegar, pero mi apuesta sigue siendo el banner de All Might. ¿Llegarán las dos cosas a la vez? Pues sinceramente, a mí me gustaría, a mí me gustaría así tener, pues bueno, bastante más contenido y bastantes más recompensas, y sobre todo utilizar este banner de All Might, en el cual no tengo intención de tirar ni un solo multi, para recoger las máximas monedas posibles, los máximos tickets posibles, y así volver a amasar un poco de cantidad, y más adelante poder tener un vídeo de Summons bastante más atractivo de los que hemos tenido últimamente. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, recordad que estoy en directo, twitch.tv barracase.sign.t, lo tenéis por ahí abajo en la pantalla, que le estaremos dando caña a Hawks, lo estoy subiendo al nivel máximo, bueno, lo estoy subiendo al nivel 90, que es una de las cosas prioritarias, y lo quiero probar en el PvE hoy mismo, porque básicamente está busteado, y lo vamos a gozar una auténtica barbaridad. Ya os digo yo que este personaje es una completa locura. Así que me despido por aquí, insisto, enlace en la descripción para todos los directos, aparte de mi Twitter, para enteraros de absolutamente todo, y me despido por aquí. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.